En una visita a Arauco, el ministro Javier Tineo puso en marcha dos perforaciones y entregó 2.000 kilos de maíz para el progreso productivo de Villa Mazán. En la oportunidad se avanzó en la planificación e instalación de una fábrica de aceite de oliva en la zona. Con el objetivo de transmitirle diferentes requerimientos de la entidad gremial que representa a trabajadores provinciales, la diputada Griselda Herrera y el secretario general de ATP se reunieron con el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada. En San Agasta y Capital, el ministro de Salud e integrantes del programa nacional ProTenencia encabezaron una jornada de concientización sobre la tenencia responsable de perros y gatos en el hogar que incluyó un operativo de castración masiva. El parque de la ciudad se vio nuevamente colmado de familias que disfrutaron de las actividades que el gobierno provincial ofreció durante las vacaciones de invierno. Este mega evento finalizará el domingo 27 con la actuación de Soledad Pastoruti. La titular de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, Beatriz Tello, hizo entrega de fondos en el marco del programa de empleo independiente y beneficiarios del programa Promover por un monto de 127.000 pesos.